Y esta musiquita indica que, como cada miércoles, o casi todos los miércoles, tenemos aquí ya a Daniel Tubau. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás, José Luis? La semana pasada, a ver, estuvieron aquí las musas contigo y con Chus, que se encargó de hablar contigo. Nos contaste cómo entendían los griegos la creatividad o las artes, ¿no? Así es. Pues resulta que es que, como Chus, cada día que charla contigo, yo la noto que se siente más inspirada, hoy ha vuelto a pedir encargarse de la sección. ¿Qué me dices? Daniel, ¿a ti qué te parece seguir hablando con ella? Fantástico, me parece, creo que estuvo muy bien las charlas que hemos tenido y que esta va a estar todavía mejor. Y, bueno, a lo mejor la semana que viene habría otra, porque esto no se acaba hoy. Muy bien, ¿eh? Y entonces, oye, que yo también quiero hablar con Daniel. Aquí te estamos echando poco a poco, José Luis. Bueno, ya veo. Bueno, me lo pienso, pero hoy te encargas tú. Venga, Chus. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Buenas, Daniel. Buenas. A ver, recuérdanos, la semana pasada nos contabas cómo eran eso de los griegos y la creatividad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hablaba un poco del asunto de que para los griegos todas las artes eran tecné, eran como una técnica, ¿no? Algo que sigues unas reglas para conseguir hacer algo. Por ejemplo, un escultor sigue las reglas de la escultura para hacer una hermosa escultura, ¿no? Hablamos de esto. Pero había un arte, creo recordar, que no lo consideraban técnica o tecné, como tú dices, y que precisamente tenía mucho que ver con las musas. Sí, es la poesía. Y la poesía y las artes escritas, porque casi todas las musas en relación con artes escritas, pero en especial la poesía. La poesía era algo que no se podía conseguir siguiendo reglas, sino que tenías que tener una inspiración divina de los dioses, de Apolo, de Dionisio o de las propias musas, claro. Por inspiración divina, sí, Daniel, pero digo yo que cómo lograba uno comunicarse al final con las musas y quería convertirse en poeta. Las musas vivían en el monte de Licón, que parece que era bastante inaccesible y para llegar a ellas andando era bastante complicado. Entonces, había que invocarlas, ¿no? Había que hacer una invocación, como hace Homero, por ejemplo, en la Elíada, y dice, canta o musa la cólera de Aquiles, ¿no? Y en la odisea dice, háblame musa de aquel varón ingenioso, etcétera, que en este caso es Ulises, ¿no? Y bueno, pues se las invoca, ellas vienen y te van dictando y te dicen esos hermosos versos, ¿no? Pero claro, al final, si el poeta lo único que hace es repetir lo que dicen las musas, entonces a simple vista este poeta mérito poco, ¿no? Poco mérito, parece porque parece como un receptor de radio, ¿no? Que coge la sintonía y entonces pues las musas le transmiten en esa sintonía y lo emite, ¿no? A mí me suena el presentador este de la tele que lleva el pinganillo y le van diciendo lo que tiene que decir, ¿no? Esa es una buena comparación, efectivamente, ¿no? Tienes tu pinganillo, el poeta rapsoda, que siempre lo digo mal, o recitador y te van dictando. Y la musa le iba ahí dictando lo que fuera. ¿Y entonces ese diálogo? Claro, y entonces lo que pasó, Platón, esto precisamente decía, esto que estábamos diciendo nosotros de los poetas, y escribió un diálogo contra, burlándose de los poetas, ¿no? Y cuéntame, ¿qué era ese diálogo? Ese diálogo se llama Ión, ¿no? Es un diálogo donde Sócrates somete a un tremendo interrogatorio a un poeta, bueno, no a un poeta, a un rapsoda, a un recitador, que se llama Ión y le somete al tercer grado, ¿no? De sus preguntas y su interrogatorio, ¿no? Porque creo yo que Sócrates tiene esa mala costumbre de someter a todos como a ese tercer grado filosófico, ¿no? Sí, tiene una mala costumbre para él y para los que lo sufren, pero buena buena para los lectores que disfrutamos. Aunque a veces abusa un poco, ¿no? A veces en su interrogatorio. Entonces, él va buscando la esencia de la esencia, le va preguntando y le va poniendo cada vez más dificultades hasta el final, ¿no? En este caso, lo que hace Sócrates con este recitador llamado Ión, es que le pregunta, le dice, ¿tú qué opinas de lo que recitas? ¿Qué opinas de lo que dice Homero, no? ¿Te parece estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Y el poeta Ión dice, pues no tengo ni idea, a mí me viene, yo lo digo y no sé qué pensar, ¿no? Y entonces, pues por este diálogo que va, le dice, pero bueno, ¿sabrás, piensas que es bueno que la mujer sea como Penélope, como nos dice Homero en la Odisea? Y dice, yo qué sé, no tengo ni idea, yo no opino de eso, no sé cómo tiene que ser la mujer, ¿no? Y entonces la conclusión, por decirlo de manera muy simple, porque los diálogos de Platón siempre son muy complejos, la conclusión es que los poetas son tontos. Ahí tal cual. Ahí tal cual, ¿no? ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos, no? Exactamente. No, porque además, después en otro diálogo posterior, en la República, el gran diálogo de Platón, ahí le prohíbe el paso a la República a los poetas, directamente. No deben entrar en la República los poetas. O sea, yo creo, Daniel, que más que tontos, igual lo veían muy listos, ¿no? Y tenían miedo ahí de una amenaza de que le fueras a quitar el puesto. Pues sí, tenía miedo porque los poetas en realidad eran sus rivales. Es muy curioso que en Grecia los educadores de la sociedad eran los poetas, Homero, Hesiodo, y también los dramaturgos, ¿no? La gente iba al teatro y ahí, en esas pasiones, en esos dramas, veía cómo debían ser las cosas, más o menos, y tal, ¿no? En un momento dado llegaron los filósofos que propusieron otra manera de pensar. Es una manera, digamos, más racional, donde no te dejas llevar por emociones, no te dejas llevar por casos particulares, y en su República Platón quería que hubiese legisladores muy serios, muy formales, muy racionales, y nada de poetas, ¿no? Y justamente creo que ese diálogo que comentas de Platón tiene mucho que ver con el estudio moderno de la creatividad. Sí, y tiene que ver de una manera, además, realmente muy rocambolesca y paradójica, que la vamos a empezar a explicar hoy y la terminaremos la semana que viene porque es bastante curioso. El asunto es que en un momento dado, en el siglo XIX, un poeta leyó el ión, ¿no? Leyó el diálogo de Platón sobre este poeta, y ese poeta era Percy Shelley, ¿no? Que también es conocido como el esposo de Mary Wollstonecraft Shelley, que es la autora de Frankenstein, ¿no? Y qué curioso, porque siempre se suele decir que es ella la esposa de Percy Shelley. Shelley, exactamente, se dice Mary W. W. Claro, ahí, en incógnita. Mary W. Shelley, y siempre se dice que es la esposa de Shelley. Shelley es un grandísimo poeta, uno de los más grandes poetas, pero la que ha pasado realmente en la historia es ella con Frankenstein, con lo cual más bien sería el esposo de ella, ¿no? Y además por otra razón, porque Mary Wollstonecraft Shelley es hija de Mary Wollstonecraft, y Mary Wollstonecraft es considerada como la primera feminista prácticamente, hay precursoras, pero con su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, pues es considerada como el comienzo casi del feminismo, ¿no? Eso sí que es un buen apunte y hay que tener en cuenta, pero bueno, ahora volvamos al poeta, al marido. Al poeta, al marido, al marido de Mary Shelley. Pues Percy Shelley, curiosamente, leyó el león de Platón y lo entendió, digamos, al revés, no sé si a propósito o no, pero en vez de entenderlo como una crítica y una burla a los poetas y decir que los poetas eran tontos y que no sabían nada y que todo les venía, decía, sí, precisamente por eso, porque no siguen reglas, porque no siguen un método, porque no saben de dónde vienen esas maravillas que cuentan, por eso son superiores, ¿no? Son mejores a la ciencia. Lo que queda claro que a Percy la ciencia le gustaba poco. Sí, tenía una atracción en la época romántica, tenía una atracción entre odio y amor hacia la ciencia. Hay que pensar que también, volvemos otra vez a Mary Wollstonecraft Shelley, ¿no? Ella escribió Frankenstein y Frankenstein es una crítica a la ciencia, a la soberbia de la ciencia, cuando un hombre decide crear vida, ¿no? Entonces crea a Frankenstein y eso de la vida está reservado a Dios, ¿no? En principio está reservado a Dios, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que Mary Shelley lo escribió con varios dobles sentidos. Y uno de ellos era que lo que hace el doctor Frankenstein es no solo hacer lo que hace Dios, sino hacer lo que hacen las mujeres. También aquí hombre... Ahí reivindicando eso, claro. Mujeres crean vida, crean vida todos los años o cada nueve meses, por lo menos, pueden crear vida fácilmente. Y entonces es un hombre que crea vida. Y hay un doble sentido también interesante, ¿no? La verdad es que es un punto de vista, como dices, muy interesante, pero vamos a ver, en lo que se refiere a la poesía, ¿en qué quedó entonces eso? Pues quedó en que al leer el león, el diálogo de Platón de burla de los poetas, digamos, él lo interpretó de otra manera, de esta que acabo de decir, como un elogio en vez de como una crítica. Y entonces él pensó que la grandeza de la poesía era no ser una técnica precisamente, y que como no se podía aprender, y como escribió esto, no sé si lo he dicho, Defensa de la Poesía, en Defensa de la Poesía, el gran libro es un gran panfleto, es maravilloso y deslumbrante, pero es como una defensa de la poesía contra los científicos y contra otros que quieren luchar con ella. Y entonces dijo que lo bueno de la poesía era precisamente que no se podía estudiar, que te venía por la inspiración de las musas, por la genética, por el destino, o por cualquier cosa maravillosa, y ahí estaba lo grande de ella, ¿no? Y eso afecta precisamente a la creatividad, porque sin inspiración parece que, o parece, por lo menos, que hay poca creatividad. Parece que la creatividad y la inspiración están muy ligadas, ¿no? Que para ser creativo necesitas tener una cierta inspiración. Y lo curioso, y aquí es lo que contaremos ya la semana que viene, es que, curiosamente, hubo otra persona que volvió a leer también el diálogo de Platón de León, y si Platón había encontrado que aquello era una burla, que él quería hacer una burla contra los poetas, y Shelley lo que hizo fue un elogio, este otro, que se llama Graham Wallace, que es considerado el padre de la creatividad, del estudio de la creatividad científica, resulta que leyó León y llegó a una conclusión muy paradójica, porque dijo, tiene razón Platón y tiene razón Shelley, tienen razón los dos. Y, precisamente, poder estudiar la creatividad será posible cuando explique, dijo Wallace, cómo los dos tienen razón, ¿no? Lo contaremos. Eso ya será la próxima semana. No te adelantes, Daniel. Efectivamente.